Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, este es el desorbitado precio que tendría que pagar el equipo Andretti para comprar a un conjunto de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, el director ejecutivo de la empresa propietaria y promotora de la Fórmula 1, Salivertimedia, desveló el precio de cualquier conjunto que quisiera comprar el equipo Andretti. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, aunque parecía hace algunos meses que la entrada de Andretti a la Fórmula 1 sería inminente, hoy en día aquella realidad está bastante lejos de que ocurre. Y bueno, ante la negativa de la competición de parte por su entrada, la solución que le plantean es comprar un conjunto, sin embargo, el precio es bastante elevado. Y bueno, luego de haber pasado el corte de la FIA, la Fórmula 1 ratificó su postura y nos dio el visto bueno al conjunto estadounidense. La situación se tomó por completo con Benzulaye, retrocediendo sobre sus pasos y señalando una única opción, ahora se encuentran nuevamente en la casilla de salida. Esta alternativa también la apoyarían diversos equipos y también la mismísima FOM. Y bueno, el director ejecutivo de la compañía antes mencionada, la empresa Libertimedia, Greg Mayfield, desveló el coste que tendría que comprar un conjunto de la actual parrilla. Y bueno, no se puede comprar un equipo por menos de mil millones de dólares. Eso explicó para el sitio web oficial de la Fórmula 1. Y bueno, la entrada Libertimedia al Gran Circo cambió completamente la distribución y reparto de ingresos de los mismísimos conjuntos. Esta compañía, esta empresa realizó diversos cambios en el objetivo de hacer que los equipos sean franquicias para que la gente realmente quisiera invertir y hubiera una oportunidad de ganar dinero como equipo. Y bueno, aparte de eso, aparte del altísimo precio para el equipo Andretti, las opciones se redujeron a los equipos Haas y Racing Bull en caso de que finalmente sigan vender, sin embargo, cualquier opción sería bastante costosa y sería bastante elevada. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.